hola a todos buenas tardes bienvenidos gracias por acompañarnos otra vez hola este es nuestro segundo vídeo como pueden ver aún estamos un poquito nerviosas en la primera sesión hablamos nos quedamos a medias no nos iba a compartir algo estábamos platicando de cuando comenzamos a tomar las cosas no más bien cuando tú comenzas pero antes de comenzar eso quiero hacer comenzar ese tópico quiero hacer mi pequeño comercial que como pueden ver tengo aquí alguien que nos está acompañando próximamente seré madre por tercera vez así cuando me vean que me vuelvan que pasen los meses y que me vean otra vez sin mi pancita no me hice la lipo que lo que estuve fue desde no fue la imposición no se crean es solamente para platicarles un poquito acerca de de mi vida personal lo que está pasando pero maría nos quedamos y nos dejaste intrigados en qué era lo que te estaba bloqueando en el crecer el negocio el expanderte era este la confianza en mí misma y la fe este a veces uno no tienen ninguna de las dos necesita este una motivación y las clases si me motivaron en ese sentido porque cuando la dueña me pregunto que si quería la otra oficina pues le dije que sí ya no lo pensé dije que sí me aventé y ya después ahí estamos seguiste creciendo si claro sigue creciendo contraté a más gente este ya tengo dos personas de planta y en la oficina ayudándome con la contabilidad que es el bookkeeping de los negocios y este y obviamente pues los impuestos también crecieron gracias a dios este la gente los mismos clientes me recomiendan y o como todo negocio uno se van y otros se vienen pero ahí estamos pero dice que eso es muy importante porque el tema que quiero que cubramos hoy es que fue lo que te motivó a comenzar tu negocio en el caso de nosotras y por lo que estamos haciendo platicando les nuestra experiencia es porque queremos que nos conozcan un poco más y que sepan que todos pasamos prácticamente por el mismo camino tenemos las mismas inquietudes las mismas confusiones los mismos problemas en diferente tipo porque cada quien tiene un negocio diferente pero todo es es equivalente pero regresando al punto de maría que comentaba yo pienso que o lo que he visto o en mi experiencia cuando uno tiene un negocio y estás trabajando tú solito le estás poniendo horas y horas y trabajas de 8 de la mañana a 8 de la noche o estás trabajando todo el día y está uno solo tienes ideas piensas ok como puedo crecer el negocio en el caso de maría ella quería expanderse pero desafortunadamente el no tener un ambiente o un grupo de personas que te daban y que te ayudaban a tener esa confianza en ti misma hacia que el sueño se fuera más largo muchas de las veces nuestros familiares y nuestras amistades que no tienen negocio no entienden o no es que no entiendan sino que no están caminando nuestros zapatos entonces muchas de las veces no nos ayudan a dar el siguiente paso en este caso el curso se dio tú lo leíste tú lo aprendiste pero lo que yo pude ver contigo como estuviste creciendo fue de que la confianza en ti misma creció no que los estudiantes o los compañeros o los otros empresarios te íbamos a ayudar a pagar el bill simplemente que esa confidencia en ti creció y creció en la forma de que dijiste ok lo voy a hacer y cómo hacer no sé pero de alguna manera tiene que que venir ese ingreso y tengo que poder parar y mira creció el negocio creció el equipo de trabajo que tienes crecieron los clientes que tienes y lo curioso es de que tú has visto como los negocios y tus clientes han crecido también o sea como como el trabajar en equipo y rodearse de personas que tienen las mismas metas que tú te ayudan a seguir adelante pero antes de que se nos termine el tiempo platícame cómo fue que tú comenzaste el negocio porque lo comenzaste en primer lugar porque me imagino que antes trabajabas en compañía no como hiciste porque hiciste ese brinco yo por muchos años estuve trabajando para empresas grandes y comercial y yo sentía que no iba a salir adelante yo tenía dos hijos obtengo dos hijos y pues cada año van creciendo hay más necesidad este poquito de todo y entonces este me aventé fui tomé el curso de la declaración de impuestos trabajé para esa compañía por también muchos años y en fin me aventé empecé a hacer impuestos yo sola fuera de la compañía empecé a tomar cursos de contabilidad empecé a agarrar clientes para el bookkeeping y así crecí un cliente me recomendó con otro y así fui creciendo creciendo y en el 2006 me moví a Stockton y compramos casa son nada más para que sepan los que no están en la área de donde tienes tú para que sepa la dedicación cuando uno tiene el negocio no importa hacia dónde vas a ir pero donde tienes la oficina donde vives cuánto tiempo de manejo es una hora sin tráfico con tráfico pueden ser hora y media o más depende tenías un buen camino que recorrer pero eso no te paró no 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 para nada y me gusta mi trabajo me gusta ayudar a la comunidad latina también yo siempre he tenido ese sueño de ayudarle a otros empresarios cuando te conocí a ti y a la maestra Carlina pues este y supe que también ustedes tenían la misma meta y el mismo sueño pues dije no de aquí me voy a agarrar y no me voy a soltar hasta que me suelten porque saben que fue lo curioso que cuando una se resbalaba la otra la paraba y nos ayudamos mutualmente cada quien tenemos diferentes tipos de negocios cada quien nos enfocamos en diferentes áreas pero es un complemento y es lo que estuvimos viendo en el transcurso de las clases donde cada quien uno puede tener un restaurante otro puede tener una panadería el otro puede tener una tienda pero el crear esa conexión y esas redes es muy importante para ayudarnos a seguir creciendo en mi en mi ejemplo que les voy a estar hablando la siguiente sesión wow estos videos se van tan rápido me gustaría que nos quedáramos aquí todo el día pero no se puede pero para la siguiente sesión vamos a seguir continuando la hora recuerden estas cuatro sesiones los vamos a aburrir con nuestras historias porque queremos que sepan un poquito más de nosotros queremos hacer esa conexión con ustedes y comenzando el quinto video ahí es donde vamos a empezar a tomar los puntos corporaciones que son su proprietorship como puedes tener un préstamo para el negocio diferentes tópicos pero les agradecemos si nos empiezan a dar sus comentarios o temas que quieren que cubramos las siguientes sesiones que tengan buen día gracias gracias